Se acaba el tiempo, prepárate, prepárate para lo que vamos a ver porque creo que es lo suficientemente importante como para prestarle atención, así que quédate. Bien, también por otra parte os voy a recordar que tenemos en la web todo con un 45% de descuento por dos cosas, uno por el cumpleaños de la jefa, que la tengo pachucha hoy, está fastidiada, y otro por el nacimiento de Derek, un proyecto que empezamos hace 11 meses en el cual colaboramos para que su mamá pudiera quedarse embarazada y sacar adelante un miembro más de la comunidad. Entre muchos somos cuñados y somos tíos de Derek, pero además vamos a tener a alguien que dentro de unos años, bueno, pues va a cumplir con Hacienda también. Se habéis quedado muertos. En fin, bueno, tenemos otro contribuyente. Bien, dicho esto, como el nacimiento de Derek se produjo, todo salió adelante, pues lo prometido es deuda. Ahora estoy sorteando un curso y dos scripts a elegir. Y si a alguien le toca el curso y ya lo tiene, pues puede elegir un script igual. Esto no es importante. Quien quiera participar, ¿qué tiene que hacer? Pues ir al vídeo que os saldrá por aquí arriba de ayer, verlo y comentarlo. Claro, porque tiene unas condiciones el comentario. Cumplís con las condiciones y bueno, pues entráis en el sorteo porque se va a hacer sobre ese vídeo, no se va a hacer sobre los demás. Es decir, si aquí tú comentas, oye, me parece fantástico, genial, yo te lo agradezco en mogollón porque me ayuda, pero es a ese vídeo al que hay que ir. Que no nos confundamos, que porque hay gente que luego comenta en lo siguiente y dice, ay, yo me he equivocado. Yo lo voy a recordar hoy y mañana porque el sábado será el sorteo, ¿vale? Y el descuento en la web, evidentemente va a seguir, creo que de aquí a final de mes, así que ya lo vamos viendo. Venga, chicos, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Bien, pues suscríbete y dale a la campanita. Bueno, decía Cicerón una frase súper guay que decía que la costumbre de decir sí me parece peligrosa y resbaladiza. ¿Y por qué? Pues porque estamos, sobre todo los que somos un poco, digamos, serviles y nos gusta ayudar a la gente o nos gusta tal, siempre estamos, venga sí, venga sí, venga sí, y muchas veces comprometemos nuestro propio yo. Pues me imagino que a muchos de vosotros os pasará, pues en la familia, el que sabe no sé qué, pues todo el mundo va a por él. El que sabe tal, todo el mundo va a por él y muchas veces hay que saber decir no y no pasa absolutamente nada. Tenemos que aprenderlo, es algo que hay que reinventarse con ello y a ver si el profe de Psicología del Trading nos da unos cuantos, bueno, pues consejos para eso. Estamos preparando un webinario con preguntas, así que si tenéis alguna pregunta para él podéis ponerlo en comentarios porque la trasladaremos, ¿vale? Estamos en ello. Bien, dicho esto, ¿qué pasa con Bitcoin? Bueno, pues que vemos la vela de cuatro horas, aquí ha habido una vela loca ahí de un 0,93% y ahora, bueno, pues está una vela rojilla, una vela de tonteo. Tampoco vemos, ya tenemos aquí una onda sinusoidal, pero vamos a ver si hacemos así o qué, como narices lo va a hacer. Es un movimiento bastante típico. ¿Por qué? Porque, bueno, nos fijamos en el movimiento de una hora. Vamos a verlo. Vemos como después de subir, tocó M20, bueno, intentó subir, se fue a la 50, incluso la perdió un poquito, estuvo aquí un cruce de tonterías y siguió hacia arriba. Siguiente movimiento que voy a hacer una hora, ¿vale? Probablemente, después de subir, va a ser caer, perder la 50 e incluso la 100. Eso es por lo que yo apuesto. Entonces, si nos vamos a cuatro horas, ¿a qué corresponde? Pues a la M20, de cuatro horas como poco y nuestra línea nitro, ¿vale? Nuestra línea nitro donde se produzca. Entonces, entre las dos pillas andará el juego. En principio yo creo que con la M20 será suficiente, pero si le da por hacer un doble techo, uno más alto que el otro y caer, pues puede ser. Entonces, prepárate bien, prepárate para este movimiento que puede venir. ¿Por qué? Pues porque llevamos ya bastante tiempo con los R6 muy arriba, tanto en cuatro horas como en una hora. Ya aquí ya nos mandó una hora de decir, hey, cuidado que no vamos para abajo. Y bueno, pues cayó un poquito, un poquito más. Tampoco es que haya caído demasiado, desde que lo dijo, ha caído nada. Después de la volatilidad del otro día, bueno, a partir de ahí ha seguido subiendo poco a poco, poco a poco, poco a poco. Pero empieza a aparecer, al menos que falta fuerza. Fijaros una cosa. Y vamos a una hora. Mirad cómo en esta subida de una hora hasta la resistencia, el volumen fue muy despacito, luego subió bastante, luego cayó, luego volvió a subir. Y ahora lleva cuatro velas, cuatro horas, que está cayendo. Sin embargo, nos estamos manteniendo ahí arriba. Incluso en esta vela subió el precio. Debe de hacer una zona de soporte. Si se pone a hacer banderita con doble canal, estamos en la parte superior, y luego hiciera uno en la parte inferior hasta la zona que tenemos aquí, en torno a los 29.300, estaría bien. Pero yo pienso que si lo que busca el mercado realmente es que Bitcoin vaya a buscar la zona de 35, en el STP2 que tenemos marcado más arriba, debería de hacer un soporte, por lo menos, o muy bueno a lo largo de bastante tiempo en la zona de 30, o caer más abajo para recoger dinero y comprometer más a más gente más arriba. Porque si no, lo veo difícil. Pero vamos, que de momento, es mi camino de apuesta. Es decir, ya lo puse aquí, en su día en el VLX. Yo creo que ahora vamos a tener una subida. Tenemos una zona en torno a los 35 de doble techo, no sé la figura que hará, no lo sé, y luego ya tendremos el recorte que debemos de tener, porque es normal y es en la etapa en la que estamos. Entonces, creo que este movimiento hay que estudiarlo bien y hay que tenerlo muy en cuenta. No tiene por qué producirse de esta manera. Es decir, todo esto, vamos a moverlo, puede venirse más abajo, puede venirse un poquito más a un lado, puede venirse... O sea, vale, pero más o menos. Yo simplemente... Es algo que dibujé así, ya sabéis, a mano alzada, con lo mal que dibujo yo encima. Pues creo que ese es el movimiento que va a tener, ¿vale? En cuanto a Ethereum, que se ha hablado mucho de él... Bueno, pues primero, el SP500, evidentemente, lo está haciendo de maravilla. Fijaros lo bien que lo ha hecho. La vela de hoy, de un 1.37, es muy parecida a la de Bitcoin. Vamos a ver si tenemos por aquí directamente Bitcoin, que está en torno al 1.61. Es decir, sube un poco más Bitcoin que el SP500, pero, ostras, eso es raro, ¿eh? Que el SP500 sube tanto y Bitcoin suba menos. Evidentemente, sale dinero de ahí, de alguna forma, o va menos dinero hacia las criptos, porque da más confianza el SP500. De alguna forma, pero tampoco el volumen es que sea... Fijaros, ¿eh? El volumen de hoy. Nada del otro mundo. A pesar de... Bueno, de hoy, de estos días, de estos últimos días. A pesar de lo que está haciendo, ¿vale? El volumen ha bajado muchísimo con respecto a movimientos anteriores. El SP500, ¿vale? Y bueno, vamos a ver qué pasa en la resistencia, en la zona del 4190 aproximadamente. Si es capaz de romperla o si no. RSI tiene para poder hacerlo, ya vemos lo que pasó las últimas veces. Y la única vez que lo rompió fue cuando reventó el RSI por encima. También tocó la media de 200, también tocó la línea de tendencia que tenía. O sea, era una serie de cosas, bueno, pues que nos decía, oye, que sí, que me voy para abajo. Pero, pero, esa línea de tendencia está rota y está hecho el pullback. La media de 200, 100 y 50 y están todas al revés, están para arriba, están alcistas, completamente todas. Entonces, bueno, sí que es cierto que normalmente, si os fijáis en estos periodos en los que empieza a subir de esta manera, cuando se cruza esta línea blanca que tenemos aquí con la línea morada, nuestra línea nitro, ¿qué pasa? Pues fijaros que aquí cuando se cruza la alza ya llegamos a la parte de arriba. Aquí cuando se cruza la alza ya le queda muy poquito para llegar a la parte de arriba. Aquí cuando se cruza la alza igual ya le queda muy poquito para llegar a la parte de arriba. Y así continuamente en periodos de este tipo. Entonces, dentro de poco se va a cruzar la alza. Puede ser que en la zona de resistencia o un poco más arriba, ¿vale? Se cruce y luego tenga que apoyarse en toda esta zona. Debería, si va a seguir subiendo va a hacer eso. Si no, pues no podrá y tendrá que perder esa zona, ¿vale? Esto pasa, esta de la línea nitro con las demás, vale para todos los mercados. Así que por eso el skip, la gente que está en el canal VIP lo tiene gratis, puede acceder a él y pues es una nota que os doy para que lo tengáis en cuenta y veáis como en su utilización. Por su parte Ethereum que dice, ah, nos vamos a tomar por culo, boom, 2000, ¿vale? Ya estamos ahí, punto de pivote, cuidado, ¿vale? Cuidado, yo creo que todavía puede ir un poquito más y si se nos va a este que tenemos aquí en 20.165. Ah, si ya llegase a los 2.342 ya sería la pera limonera. Pero si estamos dentro de esa quinto primavera y esa quinto primavera todavía va a durar hasta el mes que viene, es bastante probable que lo pueda llegar. Depende de la duración de la misma, ¿vale? El total market, pues hoy muy bien. Fijaros el pedazo de vela maravillosa para las velas que hemos tenido. Pues una vela de este tipo verde maravillosa, un 2,5%. Genial. Y Bitcoin sigue recortando, sigue recortando. Lo que quiere decir esto, que mucho dinero del que ha entrado en el mercado se ha ido no a Bitcoin, sino a las altcoins. Esto empieza, son ciclos, ¿vale? El mercado empieza a subir, empieza a coger dinero Bitcoin. Cuando llega un momento en que hay bastante confianza, ese dinero se empieza a desviar hacia las altcoins. ¿Por qué? Porque da más dinerito, porque se pega en un meneo más fuerte. Un 1% o un 2% de Bitcoin puede suponer un 15% en una altcoin. Entonces, por eso se desvía ese dinero, genera más riesgo, pero va para allá. Entonces, tendremos algunas altcoins que se han portado muy bien. Por su parte, el dólar index toma a la parte de abajo, según se ha tocado el mínimo que tenía anterior. Este que hizo aquí, pum, ha parado. Ha parado. Vamos a ver qué pasa. De momento, las circunstancias, tal y como están, favorecen al euro, así que muy bien. Gala, por su parte. Bueno, Gala, vamos a ir a las altcoins. No a Gala en cuestión, porque encima ha bajado un 1%. ¿Qué tenemos en la parte más negativa? Pues tenemos un 13% con la volatilidad, ¿vale? Ethereum, XUS, Rad, Ajix. Y bueno, pues es que ya veis que no han bajado nada. Ya estamos aquí en el cero. Es decir, no hay nada, no hay nada. Por la parte positiva, ¡tachán! Pues todo ese dinero de la dominancia que se ha ido a la altcoins, ¿dónde está? Pues mirad, un 40% para los leverage, ese dinero gratis. ANT, un 10%, Ethereum, un 8,33%, Bajer, un 7 y pico, Trias, bueno, VRA, 7,60%. Los cortos de Bitcoin empiezan a subir, pero poquita cosa, ahora los vemos. Fed también, un 5 y pico. Fijaros la cantidad de verde que hay por aquí, por encima del 5%. Ya estamos en el 4, por la zona de los, bueno, Ethereum, Neblio y Lubium también, los juegos andan por ahí dando las suyas. Matrix también por aquí, Kusama, Atom, Kaba, o sea que bastante, bastante bien. Fijaros, un verde bastante decente, un verde sostenido, así que guay, como el 2 sostenido, ¡guau! Pues eso, bueno, las cortos de Bitcoin, digo, ¿acumulan? Bueno, pues acumulan relativamente, es decir, han subido un poquitito, ¿vale? Pero no es que sea mucho, pero es un 6% y yo lo que quiero es que va a seguir hasta que toque aquí. Ya veremos a ver, una vez que toque aquí, cuanto más vaya para arriba, ahora para abajo, ahora para arriba, pues vamos a, todavía no incrementamos la volatilidad, sino tenemos unas velas muy, mucho más largas. Así que, bueno, de momento, bien, siguen con muy poca presión bajista, es lo que buscamos para que termine de hacer este movimiento. Y, ¡ay, amigos! ¿Dónde termine de hacer este movimiento? Pues ya lo teníamos marcado desde la antigüedad, desde tiempos inmemoriales, pero volvemos a recordarlo, porque teníamos STP1, que ya cumplió con él, si nos fijamos, voy a ponerlo para que se vea bien en la gráfica, vamos a hacer doble clic aquí para verlo, vamos a quitar incluso los indicadores, aquí, ocultar indicadores, y vemos que subimos, nos hemos quedado en el TP1, hemos acumulado mucho en la zona, lo hemos roto, ¿vale? Y estamos aquí, pues bueno, ya un tercio del camino hacia el TP2. Muchas veces, ¿qué suele hacer este tipo de movimientos? Muchas veces vienen a la zona del TP2, 33, 33 y medio, y rush, se viene para abajo. Pero, claro, el venirse para abajo viene a recoger el dinerito a la zona que es el soporte, el antiguo TP1, o la parte superior al menos. Va a depender mucho del movimiento de qué, de lo que acumulemos en esta zona antes de salir a por él. De eso va a depender, sobre todo. Vamos a ver si es capaz, o la parte que a mí me parece mejor, que a mí me parece más limpia, es venir a apoyarse a la zona de los 28.800, para luego ya ir con más dinerito, con más fuerza, con más ganas, recuperar, no sé, otra vez al alza. Lo sano sería lo segundo, pero que es que muchas veces el movimiento es ese, de repente acumula aquí un poquito y hace rush. Pero, claro, igual que hace rush, hace pim, pam, toma las casitos y a partir de ahí, cuidado, ¿vale? Apretarse el culo. Depende también de la figura que nos haga y, bueno, pues lo iremos vigilando, evidentemente que para eso estamos. Y en semanal es interesante ver otra cosa que tenemos que vigilar sin... Pero, 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 pero así, sin despeinarnos, ¿vale? A ver si puedo... ¿Por qué no me sale? Ah, vale, porque tengo ocultos los indicadores. Entonces, primero, importante, ¿vale? Ya sabemos que aquí bajó el volumen, ¿vale? Por aquello de lo de Binance, pero, ojo, ¿vale? Que ahí está. Por otra parte, el RSI está yendo a unas zonas muy altas en semanal. No sé por qué yo no aquí ahora mismo no lo veo, no entiendo por qué... Ah, vale, ahora ya me sale, venga. Entonces, cuidado, porque ¿dónde acaba la Crypto Primavera? Pues cuando lleguemos a tocar seguramente la zona de 70 puntos. Podemos hacer uno, a lo mejor, dos dientes de sierra y luego ya irnos para abajo. Cuidado con estas cosas, porque es lo que ha hecho otras veces. ¿Veis? Crypto Primavera, vamos arriba, tocamos unos dientes de sierra y ya nos vamos para abajo. Y esta caída, que parece una chorrada, no contamos la del COVID, evidentemente, pero desde el máximo que hizo en junio de ese año, pues hasta el mínimo es un 53%, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que cuanto más arriba nos vayamos ahora, más colchón tenemos para eso. Pero claro, si ahora tenemos que caer, imaginaros, desde el TP2, yo que sé, o la medida de 100, pues un 50%, ojo que... Ojo, ¿vale? Ojo que nos marca la zona de mínimos desde esa zona, ¿vale? No creo que lleguemos a la zona de mínimos, no, no lo creo. Va a depender de muchas cosas y sobre todo de la economía global, pero hay que vigilarlo y hay que tenerlo muy, muy en cuenta. No me gusta ser alarmista, pero me gusta sí que ir avisando, porque yo, ya sabéis, que a medida que sube el valor, ¿qué baja? Baja mi desconfianza y mi riesgo, ¿vale? Entonces, simplemente os lo digo, a veces es avisador, ¿vale? Bien, así que poco más que añadir, chicos y chicas, espero que estéis bien, que todo vaya fantástico, apuntaros al sorteo en el vídeo de ayer y, como digo, siempre invirtid con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.